Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga. En el vídeo de hoy me gustaría contarte una historia basada en hechos reales... ¿Qué? No sé por qué he dicho que está basada en hechos reales, cuando en realidad es una historia 100% real, la que te vamos a contar entre Miguel y yo, para demostrarte que el trading no es el mundo de fantasía y color rosa donde te haces rico fácilmente o encuentres un sistema, desarrolles una estrategia y ¡pumba! Ya para siempre eres rentable con ella. Puede que no te sientes identificado con esta historia todavía, pero esto quiere decir solo una cosa, es que tu operativa todavía lleva muy poco rodaje. El trading es una profesión y cuesta tiempo y esfuerzo desarrollar un sistema o adaptar un sistema a tu personalidad. Y como en todos los negocios, el mercado a veces cambia y tú tienes que también saber cambiarte, adaptarte, para no quedar obsoleto. De hecho, es una cosa que nos pasó a nosotros a principios de 2022. Empezamos con una mala racha y esto no nos preocupó porque es algo completamente normal. En el trading siempre se gana y se pierde y normalmente estas ganancias y estas pérdidas suelen presentarse por rachas. De hecho, es súper importante que el trader conozca bien esta parte de su estrategia, esta racha máxima perdedora que puede llegar a tener para no entrar en el pánico cuando se presente una y no estar haciendo locuras o estar cambiando cosas random porque esto sí que puede llevar a un resultado realmente desastrozo. Bueno, la cosa es que empezaron a pasar meses y la operativa no volvía. En este caso era un motivo de falta de operaciones. Ya sabéis que nosotros somos bastante selectivos con las entradas. Preferimos hacer pocas entradas, pero con un gran ratio de aciertos que muchas veces supera 65%, siento que es una cosa algo habitual para los traders que utilizamos el order flow porque el order flow es una herramienta que nos permite ir muy al grano, muy al detalle y acertar muchísimo. El problema de esto es justo lo que nos pasó. El mercado empezó a dar muy pocas oportunidades de entrada a la semana y aquí viene el momento chungo. ¿Qué está pasando? ¿Se ha desactualizado el sistema? ¿El mercado no se encuentra en las condiciones para operarlo? ¿Es simplemente una mala racha y no pasa nada? ¿Solo simplemente con el tiempo se pasará? Si la estrategia se ha desajustado y hay que volver a ajustarla, pues tenemos un problema porque hay muchas teclas que puedes tocar. Puedes tocar lo que es el patrón en sí. Puedes tocar lo que es la confirmación. Puedes tocar al algoritmo de gestión o de riesgo. Puedes cambiar la plantilla. Digamos que tienes un gran abánico de las cosas, de los parámetros que puedes tocar dentro de tu estrategia y realmente no. Si hay que ajustarlo, si hay que ajustar a alguno, es que no sabes por el cual empezar. Además de esto, tampoco puedes dejar de operar y en nuestro caso, tampoco puedes dejar de dar soporte a los alumnos. Otra cosa importante a tener en cuenta es que enfrentarse a una optimización del sistema quiere decir asumir una gran carga de trabajo. Porque cada vez que toques algún parámetro, tienes que poner en marcha un backtest bastante exhaustivo. Y cuando inicias este viaje de empezar a backtestear los cambios que hayas hecho, es que no sabes si realmente este cambio vendrá mejor o impactará de una manera positiva o negativa a los resultados de la estrategia o del patrón. Entonces, te embarcas en un viaje muy largo sin realmente saber si llegarás a un buen puerto. O sea, puedes ponerte a buscar mejoras o nuevos patrones y después de backtestarlos, darte cuenta de que no son rentables. Y venga, vuelta a empezar, pasar por todo este proceso desde cero. Esto evidentemente no mola absolutamente nada y yo diría que esta parte es la parte más difícil de trading y con diferencia. Además, en nuestro caso, hemos tenido que enfrentarnos con todo esto sin cortar nuestra operativa, sin dejar de dar soporte a nuestros alumnos y sin dejar de operar, conectarnos a operar con ellos, lo que ha hecho este proceso aún más difícil. Finalmente, como la racha no acababa, hemos decidido arrancarnos con la búsqueda de nuevos patrones para mejorar nuestra operativa y esto es justamente lo que te vengo a contar en el vídeo de hoy. Para que puedas ver cómo ha sido todo el proceso, por si algún día te toca enfrentarse a una situación parecida, sepas las etapas y los pasos que debes hacer, yo, en mi caso particular, he tenido que pasar por este proceso unas cuantas veces en todo este tiempo que llevo haciendo trading y en este vídeo nos gustaría resumir toda nuestra experiencia, cómo nosotros hemos arrancado este proceso hasta el momento en el que finalmente hemos dado con la tecla. Bueno, hasta aquí mi parte de este vídeo. Paso palabra a que Miguel te explique el resto del proceso. De acuerdo, el caso es que estoy muy leado ahora mismo afianzando los últimos detallitos del intensivo de agresivas que impartiremos muy próximamente y que le vamos a dar mucha caña. De acuerdo, así que si estás apuntado, pues que sepas que queda muy, muy, muy poquito y que sepas que también el contenido que estoy preparado es súper, súper top. Así que nada, te dejo con él, Miguel, y que mires todo el proceso. Quédate hasta el final del vídeo. Eso, Eric, ponte con el intensivo y tráele a estos chicos un buen curso porque yo últimamente lo único que hago, Eric, es en tu Instagram viajes y viajes y esto no puede ser. Así que bueno, espero que prepares un contenido potente para estos chicos que se lo merecen. Bueno, os voy a contar cómo ha sido el proceso porque, como bien decía Eric, han sido unos meses un poco estresantes porque, bueno, no solamente pues trabajar en lo que es el patrón, sino también gestionar los grupos y gestionar, pues, cómo poder optimizar al máximo la estrategia, ¿no? Y al final todo esto te consume mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos y esto, pues, se nota. Si quieres hacer un buen trabajo, esto es necesario. Entonces, pues bueno, quiero hacer, ver un poquito, poneros de cómo ha sido este proceso para que podáis tomarlo también vosotros como una especie de guía y que en el futuro, si decidís, pues, poder hacer vuestro propio patrón, uséis este contenido, pues, como digo, como guía para poder guiaros en estos pasos y podáis exprimir al máximo los resultados de una estrategia. Por cierto, si eres alumno de Armaga, quédate al final del vídeo porque os voy a dar las instrucciones de cómo van a ser los siguientes pasos para que podáis visualizar paso a paso cómo ejecutar este patrón nuevo que hemos hecho. Bien, al principio de todo, hace ya como un año que empezamos este proyecto entre Eric y yo, estuvimos primero planteando qué opciones eran las mejores y poder trabajar sobre los patrones que ya teníamos, implementando nuevos niveles o reajustando un poco lo que son las gestiones, ratios, etcétera, etcétera y de esta forma optimizar lo que ya teníamos, y esto era una idea al principio que cogió mucha fuerza, y la otra opción era diseñar un patrón nuevo. Esta segunda opción que os comento era interesante porque fijaros, en nuestra metodología tenemos bastantes patrones, pero eran todos patrones diseñados para poder subirnos a las tendencias, y en algunas de las ocasiones, bueno, muchos de los patrones también es para poder hacer contratendencias, pero siempre apoyados en niveles. Pero lo que nos parecía curioso a Eric y a mí es que no teníamos un patrón de entrada que fuera de ruptura, y también viene dado un poco a ese miedo que tenía Eric de operar esas rupturas o poder subirse a los movimientos cuando hay ruptura de niveles importantes. Entonces, planteamos en ese punto la idea de poder diseñar algo distinto a lo que ya teníamos en la formación, y que nos diera ese punch, ese empuje, en algunos momentos del mercado donde nos quedábamos un poco parados y veíamos que cojeábamos en esa parte. Así que, después de desechar la primera opción, que era la de trabajar con los patrones que ya teníamos optimizándolos, pensamos que estaban bastante bien reajustados y que no era momento de tocarlos, porque sí que es cierto que cuando se daban, aunque teníamos pocas oportunidades en ese momento, sí que seguíamos teniendo esa efectividad. Así que, después de muchas pruebas, y de aquí se nos fueron varios meses disparándole a todo y intentando reajustar estos patrones que ya teníamos, dimos un giro total a lo que era este proyecto y lo empezamos a enfocar en ese patrón del que ya os digo que empezábamos, bueno, que veíamos que cojeábamos en la formación porque no podíamos subirnos a las tendencias en esas rupturas. Así que, ahí empezamos, Eric y yo, a ver qué indicadores nos mostraba Atas. Ya sabéis que desde la filosofía de Armaga hacemos muy buena lectura, intentamos transmitir quién es la fuerza dominante y quién tiene el control del mercado para poder aprovecharnos de esa fuerza de momentum que hay en el mercado. Y cogiendo esa filosofía y adaptándola un poco a lo que estábamos buscando en esas rupturas, niveles muy concretos, zonas muy concretas, donde tiene que aparecer un volumen muy concreto, dimos con dos conceptos de entrada muy interesantes, uno con patrón ABC que ya es muy familiar en la comunidad de Armaga, donde hay un desarrollo y poder luego impulsarnos después de la ruptura a la continuación del movimiento, y luego otro concepto que era ruptura pura y dura, ¿no? Se da el volumen, se rompe el nivel y arrancamos con toda esa fuerza. Fijaros, de estos dos conceptos que empezamos a trabajar Eric y yo, totalmente en silencio, sin comentar nada a los alumnos, aunque fuimos de vez en cuando dándoles algunas pinceladas de que estábamos trabajando en algo potente, pues como digo, tanto Eric por su parte como yo por la mía empezamos a dispararle y a dispararle a este concepto, obviamente habíamos diseñado unas bases que los dos íbamos a llevar a rajatabla, nos dimos cuenta después de los, yo que sé, dos, tres meses quizás, de que nos sentíamos muy cómodos operando esto y que encajaba perfectamente con la filosofía de Armaga. Así que a partir de ese momento decidimos, Eric y yo, hacer un backtesting, ¿vale? Y empezar a contabilizar las entradas ganadoras, las perdedoras, los break-even, todo. Y empezamos a hacerlo de forma individual cada uno. Y es cierto que salimos muy motivados, muy contentos de este primer backtesting. Así que ese es el momento perfecto en el que decidimos comunicarlo a la trading team. Ya sabéis que la trading team es la mentoría grupal que tenemos en ArmagaFX, donde hacemos el acompañamiento a todos los alumnos. Y aquí, pues fijaros, otro punto importante dentro de este proceso para optimizar la idea que teníamos, fue muy importante la entrada de estos chicos, porque, bueno, nuestros alumnos, para nosotros es el grueso de nuestra formación, ¿no? Queremos formar traders rentables y de alguna forma queremos transmitirles los valores que nosotros hemos ido recogiendo estos años atrás en los mercados. Y qué mejor forma que hacerlo, que nos apoyen, nos ayuden con esta iniciativa. Así que les presentamos los dos patrones de entrada, estos dos conceptos de entrada, y nos pusimos a trabajar con ellos en un backtesting que englobara muchos más meses, mucho más tiempo, y que cada uno se pudiera encargar de una parte del backtesting, ¿no? Y así lo hicimos. Partes muy importantes y que me gustaría comentar en este vídeo, que es fundamental para poder optimizar una estrategia, es la parte de las métricas, ¿vale? A partir de ahí, Eric y yo tuvimos que gestionar un grupo bastante amplio, la trading team, pues son muchos alumnos que están dentro, y bueno, que quisieran participar, quisimos llevar una gestión del grupo exquisita, porque había que contabilizar porcentaje de aciertos, ratios, gestión, y todo lo que queríamos hacer bajo los conceptos que habíamos previamente, Eric y yo, definidos. Así que transmitirles todo esto a los alumnos y que ellos estuvieran una temporada junto con nosotros en clase, practicándolo, ¿vale? Les hizo coger esa habilidad que nosotros habíamos adquirido meses anteriormente. Y ya una vez que los alumnos sabían operar los dos conceptos al dedillo, es cuando decidimos hacer este backtesting que os comento, ¿vale? Este backtesting, por supuesto, con capturas de pantalla, con el ruler midiendo los ticks, lo que os digo, porcentaje de acertos, ratios, todo tipo de métricas que se deben de medir en un backtesting. Que, por cierto, ahora que estoy recordando, ya hemos hablado sobre las métricas y el Excel en nuestra comunidad, en nuestro canal de YouTube, así que te voy a dejar aquí arriba un playlist donde hablamos específicamente de qué tener en cuenta. Yo creo que si no sabes muy bien a lo que me estoy refiriendo, estos vídeos te pueden ayudar. Bien, volviendo un poco a lo que comentaba. El backtesting ha sido una locura, no solamente en tiempo, sino también en gestión de un grupo tan grande. Entonces, bueno, sobre todo, la ilusión que teníamos y la energía que teníamos con todos nuestros alumnos detrás, que obviamente están súper contentos de poder operar un concepto nuevo de entrada, es lo que ha hecho que avancemos tan rápido en esta última fase de optimización, ¿vale? Bueno, y finalmente, después de ver los resultados de este backtesting, hemos decidido, y así como os lo cuento, descartar uno de los conceptos, porque los resultados no habían sido buenos. De hecho, por aquí en las capturas estéis pudiendo ver un poco cómo ha sido el desarrollo de estos números. Y, pues bueno, al final, el backtesting lo que te da es esa objetividad cuando estás trabajando con ciertos patrones. Así que, al final, estos números son los que te hacen tomar decisiones y ir cogiendo caminos distintos o tomas de decisiones distintas, por así decirlo. En nuestro caso fue, pues enfocarnos solamente en uno de los conceptos de entrada, que es el de volumen de ruptura, como finalmente le hemos acabado llamando a este patrón. Y a partir de ahí podemos seguir en el futuro optimizando esta idea. Porque, os digo una cosa, chicos, el trading no es, hago el patrón perfecto y ya soy rentable para siempre, sino es un concepto de entrada que, con el paso del tiempo, siempre vas a tener que ir retocando cosas para optimizarlo, para mejorarlo. Y, al final, los mercados son cíclicos, los mercados son cambiantes y tienes que ir adaptando el patrón a muchas cosas. Volatilidad, movimientos fundamentales... Hay un montón de cosas que afectan los mercados, ¿no? Entonces, hemos decidido en Armaga seguir adelante con este concepto de entrada, que nos parece súper interesante y ha tenido unos resultados brutales. Y en esta ya última fase, pues lo que hacemos es plantear cómo llevárselo al resto de alumnos. Porque la Trading Team, ya sabéis que es la parte de acompañamiento, pero nosotros tenemos nuestra comunidad de alumnos que, obviamente, estáis de suerte porque vamos a presentaros este patrón en el Campus Lifetime. Ya sabéis que vosotros tenéis acceso al campus. Y ahí, pues, en las próximas semanas voy a estar subiendo los vídeos explicados, paso a paso, de cómo ejecutar este patrón. Así que, si eres alumno de Armaga, muy atento a esta parte, ¿vale? Muy atentos al correo electrónico porque os vamos a dar paso a paso todas las cosas que tenéis que saber para que podáis visualizar estos vídeos. Es más, vamos a hacer una sesión todos juntos en la que, después de que os veáis los vídeos, plantearnos a los profesores las dudas que tengáis sobre el patrón. Siempre surgen dudas, siempre cuando estamos con el mercado en vivo pueden surgir pequeñas dudas de cómo ejecutar ciertos contextos. Y para esto sirve esta sesión. Así que, muy atentos al correo electrónico, como digo, si eres alumno. Y si no eres alumno, bueno, nosotros ahora mismo no vamos a hacer ninguna convocatoria nueva, pero sí que tenemos pensado en el futuro ya, más para el año que viene, no tenemos fecha, obviamente, pues, volver a hacer una convocatoria y, obviamente, ahí sí que lo tendríais incluido este nuevo patrón. Bueno, chicos, me voy despidiendo y, para terminar, me gustaría comentaros que he disfrutado muchísimo todo este proceso, este último año de trabajo con esta implementación del nuevo patrón, que sé que ha sido mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho consumo de recursos para poder haber llegado hasta este punto. Pero estoy totalmente contento con el resultado porque, lo primero, es necesario tener ese punch de motivación y de ilusión. Sin eso es casi imposible, os lo digo, poder llegar a estos resultados de un patrón tan madurado y, al final, que tenga unos resultados estables en el tiempo. Pero, como os digo, si tienes esa motivación, si tienes esa ilusión y haces las cosas bien definidas con unos procesos que puedas ir cumpliendo paso a paso, sin saltarte ninguno de los pasos y tomando decisiones correctas, este es el resultado, al final. Así que, bueno, os motivo a que si alguno de vosotros decide embarcarse en un proyecto de esta envergadura o alguna cosa parecida, estos son los pasos a seguir y esta es un poco la filosofía que queremos transmitiros. Ilusión, trabajo, constancia e ir con el foco bien puesto para vuestros resultados. Así que, bueno, sin más, os voy a leer en los comentarios qué os ha parecido. Dar un like al vídeo si os ha gustado el contenido y compartirlo si conocéis a alguien que le pueda servir o ser de ayuda. Un fuerte abrazo, os dejo dos contenidos del canal y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao. Chao.